Bueno, ante un nuevo paro del servicio de transporte público de pasajeros, el rol de la municipalidad es, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte Urbano, el control del cumplimiento de los servicios en el marco de las ordenanzas vigentes. Y ante la situación planteada en el día de la fecha, los inspectores de nuestra dirección han procedido a verificar efectivamente la falta de cumplimiento de estos servicios, como consecuencia de lo cual se han procedido a labrar las actas de constatación que durante el transcurso de la mañana las hemos remitido al Tribunal de Faltas para que sean valoradas por el juez y posteriormente él decida cuáles son las sanciones que corresponden en estos casos. Este hecho que ya es reiterativo y que se trata evidentemente de un conflicto entre, es un conflicto de la empresa, entre los choferes y la empresa, por falta de pago, que es una consecuencia directa de la crisis que está atravesando el país todo, agravado ello, por ejemplo, lo que todos conocemos, es por el ajuste salvaje que hubo, por el incremento de los precios del gasoil, de los insumos, de los servicios, y sobre todo la quita de los subsidios que han quedado únicamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para algunos municipios privilegiados de la provincia de Buenos Aires. La municipalidad no se ha mantenido ajena a esta situación de crisis en que ha, digamos, hundido al sistema de transporte la quita de subsidios y como correlato de esa situación la municipalidad ha sabido declarar en tiempo oportuno la emergencia del sistema de transporte. En ese sentido cabe recalcarse que la emergencia y la crisis está determinada por el contexto recesivo de la economía, donde el usuario ve mermado sus gastos y por ende el uso del servicio, lo que afecta el corte de boleto y por ende la recaudación de las empresas, que es la fuente de ingresos para solventar los gastos que tienen hoy los empresarios antiegueños.